Siento que también las plataformas toman decisiones que van orillando a ciertos creadores de contenido a modificar lo que están haciendo o a adaptarse si quieren o a no seguirle. Por ejemplo, cuando YouTube implementó el pedo de que para monetizar tus videos tenían que durar cierto tiempo, muchos obviamente se quejaron porque dijeron, oye mames, o sea, pues, por ejemplo, hubo mucho problema con los que sean animaciones, porque hacer animaciones es una chinga. Sí, es una bien. O sea, generar un video de 10 minutos de animación cada semana nomás para poder seguir monetizando tu canal es una putiza, es una chinga. Entonces ellos se quejaron un chingo de wey, o sea, mis videos son de un minuto y medio, saco uno cada mes porque me tomó un chingo hacerlo y con estos cambios me estás jodiendo. Y pues YouTube dijo, pues así va a ser ahora, wey. Entonces muchos empezaron como que a cambiar un poquito de contenido y ahora es de, ah, mira, te voy a enseñar cómo hice la animación y con eso lleno el tiempo y al final te enseño el producto terminado y como que se adaptan a eso. Hace poco justo vi un video de un YouTuber que sigo que habla mucho sobre ese equipo de fotografía, video y todo ese pedo. Y él dijo, ¿saben qué? La neta ya me cansé del tipo de video que estoy haciendo porque esto no era lo que yo quería hacer cuando empecé el canal. Pero los cambios en cómo la gente consume y el algoritmo y las políticas de YouTube para monetizar y todo me orillaron a hacer cosas que yo no quería hacer con mi canal. Entonces voy a dejar de hacerlas, voy a volver a lo que me sigue gustando, a lo que quería hacer con este canal originalmente. Y voy a mejor a lanzar Patreon y si quieren ustedes apoyarme, como a lo mejor aquí ya no voy a monetizar tanto, pues tirarme paro metiéndose a mi Patreon o comprándome mercancía o algo así. Y como que a varios creadores, pues digo, depende de cada quien también. Fue una alternativa. Fue una alternativa. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos Leyendas no teníamos pensado subir videos a YouTube. Ok. Porque era un podcast. Sí. Entonces pedos de audio. Y luego fue de, wey, ya tenemos aquí el equipo, vamos a grabarlo. Y luego resultó que en YouTube, por la manera en la que consume la gente contenido en Latinoamérica, YouTube es ahorita la plataforma más importante del podcast. O sea, Spotify y YouTube son las que rifan, pero YouTube por como, o sea, por como le empezó a ir también a los podcast en Latinoamérica. YouTube empezó a implementar funciones de podcast en Estados Unidos. Y el mercado estadounidense empezó a sacar podcast en video, que no hacían eso antes, wey. Porque se dan cuenta de, ah, cabrón, ese mercado no lo habíamos explorado. O sea, es la primera vez que México le gana en creación de contenido en... No es la primera vez, ha habido varias. ¿La primera vez, ha habido varias? Sí, wey. O sea, consumiendo mucho yo creo que se puede ver la referencia de Roberto Martínez. Pues él menciona mucho de que todas las cosas que ve que despegan allá, siente que en algún momento... Sí, eventualmente despegan acá, Simon. ...delamente despegan acá. Pero a mí me tocó ir a un evento que se llama Podcast Movement, ahí en Estados Unidos, que se juntan las productoras de podcast más importantes de todo Estados Unidos, las marcas de equipo y hacen conferencias y todo. Y en el 2022, una de las conferencias era... ¿Por qué es importante empezar a hacer videos de tu podcast, wey? Y fue de, wey, es 2022. Ustedes inventaron YouTube, wey. Sí. ¿Cómo no se les había ocurrido? Y los podcasts también. O sea, y ustedes inventaron todo esto... Ay, wey, perdón. Sigo centrado. Digo, ¿puedo aprovechar para traer otra? ¿Quieres otra? Las dejé allá. Sí, bien. Ok. Bueno. Sí. Sí. Está muy extraño que no se les haya ocurrido. Ajá. Y si de repente... Explorar el formato. Aún cuando Joe Rogan sí hizo súper famoso porque subía clips de video de su podcast. O sea, no subía el podcast completo a veces, pero subía clips de repente. Y esos empezaron a viralizar. Y por eso empezó a agarrar un chico de fama y la gente empezaba... Entonces, lo que hacían a veces, que era como que el gancho original. Sí. Era como el pedo de... Te voy a subir un clip, pero no, se vea el episodio completo. Porque mi tirada es de que con ese clip te vayas a ver... Te vas a escuchar el audio a otra plataforma. Porque ahí es donde quiero mi audiencia. Ahora lo que pasa es de que tienes tu podcast en YouTube y en Spotify. Y ahora haces clips para TikTok para que la gente se vaya a ver el episodio completo acá. Claro. O sea, es lo mismo. Nada más ha cambiado el donde lo aplicas. Y se me hace curioso cómo... O sea, porque Latinoamérica, en cuestión de contenido que se consume en YouTube... Le ha partido la madre a Estados Unidos muchas veces, güey. O sea, muchos de los youtubers más grandes... Y eso que es el reboot, ¿no? Ajá. O sea, toda la época de Whatever Tomorrow. Toda esa gente. Esos güeyes partían la madre, pero cabroncísimos a los youtubers gringos, güey. Ahorita lo ves en Twitch. O sea, los streamers más grandes del mundo son hispanohablantes, güey. Sí, sí, sí. Y los gringos, hay uno que otro que le anda pegando números a la mejora... Pero, o sea, no le ganan a gente como Ari, el Mariana. O sea, esa gente está por encima del 99% de los streamers gringos. Ellos inventaron la plataforma, pero luego a veces no... Como que... No sé, o sea... A mí lo que se me hace triste es de que luego, aunque tengas esos números y todo, el hecho de que estás en México, quiere decir que alguien que tiene menos números que tú... Por el solo hecho de estar en Estados Unidos, puede generar más dinero que tú, güey. Ajá. Sobre todo en TikTok o en Spotify, ¿no? También se da que, pues, Roberto firmó un contrato con Amazon porque precisamente tenía varios años teniendo... Este, pues, preferencia por Spotify, bueno, no por Spotify, sino por todas las plataformas y no generaba nada de eso. Y gracias a Amazon, el contrato que tiene, pues, podía crecer más su contenido, tener más contactos con ciertas personas. Sí. Y no sé si fue, eh, se regalan dudas la única, el único podcast que patrocinó, bueno, que, ¿cómo se puede decir? Que sea exclusivo de Spotify. No, hay muchos. ¿Hay muchos? O sea, ya ahorita se... Spotify tiene exclusivos en podcast dado a eso. Tiene varios, este... O sea, los empezaron a perseguir desde, digo, pasó lo de Joe Rogan que fue de... O sea, Spotify en Latinoamérica es la plataforma más importante de podcast por accidente. Ok. O sea, porque lo que pasa es de que Spotify es la plataforma de música más importante en Latinoamérica. México, la Ciudad de México es la ciudad a nivel mundial que más escucha Spotify. Ciudad de México a nivel mundial es la que más escucha Spotify. Sí, o sea, la ciudad con más usuarios de Spotify en el mundo es Ciudad de México. Entonces, lo que pasa es de que implementan los podcasts y como la gente nunca había usado otra aplicación para escucharlos, por default dicen, ah, mira, Spotify ahora tiene esta otra función y aquí hay estas cosas que puedo escuchar. Cuando en Estados Unidos la que rifaba era Apple Podcast porque la mayoría de la gente tiene iPhones. Sí. Era la que venía, este, instalada. ¿Sabes qué es un podcast? Ahí están los podcasts en Apple Podcast. O sea, Apple inventó el término podcast. Sí. Que viene del iPod. O sea, de ahí viene. Entonces... Y el broadcast. Ajá, era broadcast en tu iPod. Y era de ahí sale, ¿no? Entonces, ya cuando Spotify se da cuenta, digo, no es que yo sepa porque yo he hablado con ellos. O sea, no me han dicho esto a mí. Yo nada más lo estoy extrapolando de... No es una mención para... No, no. O sea, y aparte no es como que yo tenga información así desde adentro. Sí, sí. Nada más es como... Tengo los folders así en mi casa. No, es de... Se dan cuenta de que en Latinoamérica se posicionaron así de en chinga. Y le están ganando el mercado acá. Y dicen, ok, en Estados Unidos, si queremos llegar al mismo nivel de market share que tenemos acá, tenemos que invertir un chingo dinero. Entonces, ¿qué hacen? Se empiezan a llevar a los podcasters más... Más populares. Más reconocidos. Y los vuelven exclusivos de Spotify para que la gente solamente pueda escucharlos ahí. Y es de los que tengo que obligar a que vengan a mi plataforma porque no van a venir por voluntad propia. Y ahora con video. Y ahora con video. Ya tienen todo ahí. O sea, ni siquiera tienen necesidad de diversificar, ¿no? Ajá. Pero esos ahorita se están peleando pues por... Por a ver quién pasa más tiempo en sus aplicaciones, güey. Porque pues esos de ahí sacan... Dinero. El dinero, Simón.